... Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá en el Centro Comercial y de la Producción de San Javier para realizar el sorteo Navidad Feliz que le ha tocado a la ciudad de San Javier en esta promoción nacional que ha participado. Así que vamos a proceder al sorteo acá con el escribano Sebastián Vigil de la parte notarial así que vamos a pedirle a Marcelo para que saque el primer cupón y vamos a sacar dos cupones suplentes por si no hay posibilidades de entregar al primer cupón así que vamos a proceder a sacar el primer cupón. El nombre es Eduardo Daniel Finós Eduardo Daniel Finós Rivadavia 1569 Bueno, de San Javier San Javier Ese es el primero Podés sacar dos suplentes Primer suplente Ludmila Capelletti del barrio San Antonio también San Javier También San Javier Bueno, mientras Marcelo revuelve un poquito quiero también decirles que esta promoción ha sido a nivel nacional y ha contado con dos autos con cuatro autos cero kilómetros y ocho motos a nivel nacional ya vamos a pasar a nombrar los lugares que han salido premiados y los comercios El segundo suplente es Gastón Gorocito de barrio El Once Muy bien, también de San Javier Muy bien El primer ganador El primer ganador El número de cupón es 033-8188 Correspondiente a Eduardo Daniel Finós Eduardo Daniel Finós entonces lo vamos a estar llamando por teléfono tiene el número de teléfono bien clarito así que lo vamos a llamar ese es el primer ganador El titular Bueno, quería nombrar lo que ha sido el sorteo a nivel nacional El primer auto a nivel nacional salió de la localidad de Lanús en provincia de Buenos Aires el apellido de Juan Carlos Greco y el comercio sanitario de RG o sea, el auto para el comerciante y para el cliente el tercer y cuarto auto Estefana Ariel y el comercio es Romy no, Remy Graña de Lanús, también en Buenos Aires la primera y segunda moto es Cafaratti Gabriel José y el comercio es Kiosco San Javier de Córdoba tercera y cuarta moto Campo Rafael Fernando el comercio es Saibene Pedro el comercio de Trenquelauque en Buenos Aires quinta y sexta moto Rolón Francisco es el cliente y Kuchaski SRL el comercio Alen Misiones y séptimo y octavo premio serían las motos García Agustín el cliente y Pido Gancho Librería de Villa Allende de Córdoba esos han sido los premios a nivel nacional que han salido la semana pasada en el sorteo así que bueno damos por finalizado el sorteo nos queda nos queda informar el comerciante bueno el cupón titular de Eduardo Daniel Finós ha comprado en el comercio juguetería y regalería Casa Curleto quiero aclarar que de no presentarse nosotros vamos a informar a Eduardo Daniel Finós que ha sido el ganador del titular dentro de las 48 horas él tiene que confirmar que va a retirar el premio y tiene 30 días hábiles 10 corridos perdón para retirar el mismo de Eduardo Daniel Finós no retirar el premio sigue el primer suplente pero el comercio ganador sí o sí es Casa Curleto o sea se presente Eduardo o no el comercio es Casa Curleto así que bueno dado realizado ya el sorteo bueno informar felicitar a los ganadores y al comercio socio del centro comercial que ha salido ganador en esta oportunidad y bueno agradecer a CAME a FESECO que nos han dado esta oportunidad de participar a nivel nacional en esta promoción en 12 quiero aclarar que son 12 centros comerciales de la provincia que hemos participado en esta promoción y 78 a nivel nacional así que muy contento del centro comercial por esta gestión que hemos realizado por esta promoción comercial y bueno espero que podamos seguir participando de próximas de próximas promociones comerciales a nivel nacional y agradecer a nuestro escribano acá Sebastián por por el área que le ha tocado muchas gracias bueno aquí estamos con la la flamante ganadora de Casa Curleto de uno de los premios que le toca al al comercio así que que bueno le vamos a hacer entrega de Lismar 43 pulgadas a la dueña de la casa bueno muchísimas gracias gracias a todos los clientes que nos dirigieron que estuvieron con nosotros que nos apoyaron y por supuesto muchas gracias al centro comercial que siempre está apoyándonos dándonos una mano para incentivar lo que es la compra local que es lo que todos queremos muchas gracias bueno gracias a vos por participar gracias por favor gracias a ustedes y a los apoyadores muy bien nos vamos para el televisor entonces fue una producción de Gigacom gracias